Los miembros de la primera junta de gobierno sabían que para gobernar no bastaba con tomar decisiones. Tenían que garantizar la seguridad de quienes tenían a su cargo. Por esta razón, hoy celebramos el origen de nuestro querido ejército de Chile. Ejército siempre vencedor, jamás vencido. El ejército de Chile no sólo ha sido el pilar de nuestra defensa, sino un verdadero agente de construcción de la chilenidad. Sus héroes nos inspiran y sus victorias nos enorgullecen. Pero hoy, más que eso, nos enorgullece el sacrificio que han mostrado sus miembros en los últimos meses, porque han estado defendiéndonos de la violencia y de la pandemia. Por eso hoy, más que felicitarlos en este día de sus glorias, les queremos dar las gracias, porque sin ellos Chile no sería la tierra libre que conocemos hoy. Muchas gracias y muy feliz día de las glorias del ejército a todos los militares de Chile.